Estaba la Yeye una vuelta, mira, hemos ido ahí, íbamos pasando por la plaza, ¿viste? Y estaban las amacas, iba y se sienten una, la Yeye, ¿viste? Y la empujaba a la otra amaca y le digo, ¿qué hace, Yeye? Y acá tendría que estar mi hijo, dice, ¿y qué pasó? Ah, me los tragué a todos, dice. ¡Ay, no! ¡Así! Así que bueno, a ver, vamos a ver, tío. Se lo había tragado, pobrecita. Bueno, no, había un pajarito. Un pajarito con muchas ganas de hacer el amor, ¿viste? Viste, entonces, sale para ahí, viste, volando, buscando una pajarita. Se para la punta de la ramita y hace... Y la pajarita allá... ¡Uh, esta preña! Ah, vamos a buscar otra pajarita, a otro lado. Otra ramita... Están todas, están todas peñados, dice. ¡Eh! Ah, bueno, es cierto, todos en Argentina estaban... ¡Bombo! Ahora sí, se voy a Brasil, viste. ¿A Brasil? Sí, digo, allá. Yo a Brasil, viste, ahí le metí a suel. A puta madre, viste. Esta también está en toda preña, me devuelvo mi nido. Se volvió el pajarito al nido, viste. De repente, imagínate el nido, la ramita larga, una pajarita en la punta, 90, 60, 90. La pajarita buena, viste, las pestañas por arriba. Se para la pajarita, le hace la pajarita al pajarito. Y el pajarito de adentro le dice. Ahora es de salón, de salón, de salón. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Por eso soy un cachivache.